Eli de Los Gardelitos, bienvenido Mega como siempre, ¿cómo andás? Muchas gracias, bien, contento, ya hemos vuelto de nuestra primera presentación en Uruguay que es la primera vez que salimos del país, así que encarando la movida del 20 de agosto en Salón Rock Sur en Pompeya, que también es la primera vez que tocamos ahí en ese lugar ¿Qué pensamiento tenés en cuanto a la banda? Sé que siempre reflexionás sobre la actualidad de Los Gardelitos ¿Qué es Los Gardelitos hoy? Los Gardelitos hoy es un grupo que tiene sus buenos años y se va renovando constantemente en su gente y en la propuesta si bien permanece la esencia y la misma dirección de lo que venimos haciendo desde un principio es como que estas experiencias nuevas le van dando otro color a la historia puntualmente lo de Uruguay y bueno, en ese sentido me parece que seguimos siendo la misma banda de siempre pero que se va de alguna manera expandiendo más allá de nuestras fronteras en este momento así que para nosotros es un sueño hecho realidad lo que está pasando Estabas haciendo cuentas y son 20 años Así es, sí ¿Vos te lo pusiste a pensar o te pasó? Y viste como dice, 20 años no es nada, ¿no? Cantaba Gardel O es muchísimo, en una banda no es muchísimo Es un montón, es una vida, pero bueno En tu caso, ¿cuánto es de tu vida? En porcentaje Y es más de la mitad de mi vida, claro Así que es algo que nos ha marcado a fuego, me parece En la vida de cada uno de nosotros y En mi caso particular es algo que le ha dado sentido a mi vida, ¿no? Que es estar arriba de un escenario, hacer música Hacer canciones en este momento también Y seguir acompañando a la gente Y dando lugar a que la gente nos acompañe, ¿no? Ir juntos transitando este camino Viste que hay gente que ha hecho deportes Se haya dedicado después o no a eso Que dice que el deporte en equipo, sobre todo, le enseñó muchas cosas para la vida En estos 20 años, ¿qué te enseñó el trabajo en una banda? Incluso vos con roles diferentes En estos 20 años, ¿qué te enseñó para la vida? Un montón de cosas Me enseñó principalmente a compartir A llevar a la práctica ese dicho tan sabio Que dice que la felicidad compartida es doble felicidad En nuestro caso sería triple Porque somos tres que conformamos la banda Así que me ha enseñado un montón de cosas Me ha enseñado a no bajar los brazos A seguir luchando por lo que uno sueña A realmente tomar conciencia de que uno merece lo que sueña Y que tenés que ir a buscar eso Y no te tenés que conformar con menos Tampoco tenés que pedir más Pero es eso Lo que vos soñás es lo que tenés que salir a buscar Y pelear cada día por ello Así que está buenísimo vivir esa experiencia En forma grupal, ¿no? Porque se comparte Y bueno, también cuando te toca atravesar alguna situación dolorosa A la vez también ese dolor se comparte Y se hace más liviana la carga para cada uno Recuerdo cuando los conocí O recibí el primer disco de la banda A fines de los noventas ya tenían un par de años Dando vueltas por el barrio Y siendo un nombre ya que se venía expandiendo en el rock and roll Y era otro ejemplo de una banda independiente Que hacía la suya Que marcaba hacia un camino Esto, independiente, la gran palabra Y después tuvieron la oportunidad también de coquetear si querés Con lo que es una multinacional Con la industria de la música Y hoy me parece que hay un mix ¿Cómo lo ves hoy? Ese camino, la diferencia entre una cosa y la otra Sí, en realidad hemos vuelto a la independencia Pero sí quedó un disco editado por una multinacional Así que sí, en lo que es la discografía de la banda Tenés dos discos que están ellos en forma independiente Serían cuatro que están editados en forma independiente Como hace un DVD, ponele Y un disco que está editado por una multinacional Así que lo que yo veo es que Si bien fue una necesidad seguir adelante de manera independiente También con el tiempo se transformó en una elección Tal vez haya sido una herencia De la realidad que nos toca vivir Al tipo de bandas que somos nosotros Que tratamos de hacer las cosas de nuestra manera Y decir ciertas cosas que tal vez No es lo más cómodo para la industria de la música o del rock Pero también a la vez es una elección Y le fuimos tomando el gusto Y hoy por hoy lo estamos disfrutando muchísimo Por eso podemos cumplir esas metas Que nos trazamos nosotros de una manera casi disparatada Pero que tiene mucho sentido Para nosotros mismos Que es, por ejemplo, visitar cada provincia de nuestro país Antes de salir del mismo Ese tipo de cosas tienen que ver con Manejarnos de manera independiente Tomar esas decisiones Decir, bueno, está bien, vamos a salir del país Pero antes tenemos que visitar cada provincia Y todo ese trabajo de hormiga Llevó un tiempo más que considerable Como para salir por primera vez de la Argentina Y así un montón de cosas más También en la grabación de un disco No tenés que estar negociando con nadie Y que nadie esté de alguna manera Queriendo regatear un costo de una orquesta de cuerdas O de vientos O de un arpa paraguayo O cualquier locura que se te pueda llegar a ocurrir Así que eso también es bastante satisfactorio En el sentido de que hay una libertad artística Que a fin de cuentas te la está brindando la gente La gente te está dando ese espacio No solamente para decir lo que vos quieras Y para hacer lo que vos sientas Sino también para poder plasmarlo De una manera particular Como lo sentís vos, ¿no? Que tenga una originalidad Me sorprendí con el dato De que no habían tocado nunca fuera de la Argentina Se me pasó en estos 20 años de conocerlo Daba por hecho que habían salido acá, allá Por ahí no tanto, una gira a Miami o Los Ángeles Pero sí, que habían ido un poco a los países límites ¿Qué pasó y por qué ahora? Y es eso, lo que te decía hace un ratito En realidad nosotros tomamos la determinación De visitar cada provincia de la Argentina Antes de salir de ella Así que eso nos llevó un tiempo Porque también visitar cada provincia del país Fue un trabajo dormido En el sentido de que, como bien dijiste Somos un grupo independiente Y de alguna manera seguimos cobijados Extrañamente por el underground Así que ha costado muchísimo trabajo Y bueno, mucho tiempo Así que cuando se pudo llegar a esa realización De haber visitado cada provincia del país Recién ahí pudimos encarar lo que sería Nuestra primera salida hacia el exterior En este caso en Uruguay Así que fue algo que nosotros decidimos hacer así Y creo que lo más loco de todo Fue que la gente lo entendió Y lo comprendió de esa manera Eso fue loquísimo Por eso tuvimos un apoyo inédito En esta presentación Con micros de distintos puntos del país Y un montón de gente De argentinos que fueron para allá Claro Que fueron a acompañar No se bancaban Que ustedes se vayan solos allá Querían acompañar Claro Yo en un momento me perseguí Pensé que era eso Que no se bancaban Tipo como si fuera un público celoso Sí, sí Bueno, no puede ser, ¿eh? Hay mucho público celoso acá Hay algo de celos Pero no, no En este caso era de lo más sano Era simplemente levantar el pulgar Y acompañarnos en algo Que sabían que nosotros también Habíamos sido muy respetuosos Con nuestro país, ¿no? Con el hecho de decir Bueno, antes de salir de la Argentina Vamos a visitar cada provincia Obviamente la última provincia Que quedó pendiente Había sido Tierra del Fuego, ¿no? Que es la más alejada Así que una vez que se pudo cerrar Ese círculo de visitar Cada provincia de la Argentina Es como que también de pronto Tuvimos el pulgar arriba De nuestra gente De todo el país Y así fue que se movilizaron De distintos puntos del país Para acompañarnos en esta nueva odisea Que era estar por primera vez En tierras uruguayas En este caso Y bueno, saliendo por primera vez ¿Y qué jarderitos en Uruguay? Y me parece Es un público nuevo Salvo los que habían cruzado Para verte acá De repente Te habían escuchado Seguramente Y no nos habían escuchado Tanto De hecho yo estuve haciendo difusión Los días anteriores Y me di cuenta De que no nos tenían mucho Entonces Bueno, era algo Completamente Novedoso Para ellos De pronto De pronto También a la vez Desde el nombre Del grupo Y la propuesta Rockera Con ese tinte tanguero También Se sentían familiarizados Así que era algo nuevo Pero Que lo llamaba Porque lo sentían Como propio En alguna parte De su mente Así que Fue muy loco Porque Quedaron completamente sorprendidos Cuando vieron Que llegaba toda la gente Con toda la Liturgia Rockera De estar con bombos Y banderas Copando las calles De Montevideo Para entrar al Recinto Donde se iba A realizar el recital El cual también Compartimos Compartimos escenario Con un grupo local Que se llama Asociación Esquina Y que también Han sido muy gentiles Y bueno Eso también Me sorprendió Gratamente De la gente De Montevideo Y Del Rockero De allá Que Tienen una Cuestión muy Gentil Muy amable Y de hecho También Los medios de comunicación También eran muy gentiles No nos tenían Ni de nombre Y sin embargo Nos abrieron Las puertas Para difundir Lo que hacemos Lo cual Para nosotros Es más que valorable Y En ese sentido Nos hemos sentido Muy cómodos Pero Ha sido Como un impacto Para ellos Recibir un grupo Del cual No sabían casi nada Y Encontrarse con Un montón de gente Que venía De distintos puntos De la Argentina A acompañar Esa Noche histórica Para nosotros Que era la primera vez Que estábamos tocando Fuera de nuestro país También un grupo Con una propuesta Tan argentina Si bien es un rock Es un rock Muy de acá Y tampoco Desentonaba Esa cosa Del tango Y del río de la plata Con el montevideano La verdad que Se sentían Como muy Identificados Con lo que hacíamos De hecho También el grupo Que tocó antes Que se llama Sus esquinas Que es de allá Hacen un rock Que es medio Del palo nuestro Y ya el nombre Es como que Tiene esa cosa De la esquina Del barrio De la ciudad Que también Tenemos nosotros Así que En ese sentido También estábamos Muy bien parentados A nivel conceptual Si se quiere Y bueno Fue muy fuerte Para nosotros Por lo menos Las dos primeras canciones Te puedo asegurar Que apenas Las podía cantar Porque tenía un nudo En la garganta Se me cruzaban Miles de cosas En la cabeza Muchas imágenes De todo lo que nos costó Llegar ahí Por el simple hecho De que Como te dije antes Habíamos tomado La determinación De visitar Cada provincia Del país Para salir de él Entonces Se me vinieron A la cabeza Un montón de imágenes Todos estos años No sé De estar llegando En combi Aquellas primeras veces Hasta Jujuy O hacer un viaje En combi A 25 horas Hasta Bariloche O no sé La primera vez Que tocamos En Tierra del Fuego Que fue Muy emocionante Para todos No solamente Para la gente De ahí Sino para nosotros Y bueno Esa mezcla De sensaciones Y de sentimientos Y de emociones Se daban Al menos En las dos primeras canciones Y bueno En un instrumento Bastante delicado Como es la voz Que se nota todo Lo que te está pasando Hablando de eso Sé que estaba repasando Ciudad Oculta El último disco Y veía El detalle De una canción tuya Y una canción de tu viejo Una tuya Una de corneta Una tuya Una de corneta Me preguntaba Por ese lugar Que tuviste que tomar Y aprender De ser Además de líder De la banda Bueno Escribir canciones Sí Que no es poca cosa Clave Es la esencial Es la esencial Sí, sí Porque bueno Todavía tenés canciones Que quedaron De tu padre Por suerte Pero también Bueno Tenés que hacer cargo De la tuya Claro Las canciones Que habían quedado De corneta Conformaban medio disco Pero faltaba la otra mitad Así que ahí ya tenía Una punta Que era Puño y letra La canción Que habíamos venido presentando Sí Junto con Con un taxi Que es un tema de corneta Que también lo veníamos presentando Bueno Veníamos presentando Las dos canciones El tema de corneta Que es un taxi Y puño y letra Que había hecho yo Y ahí ya tenía un apunte Y me faltaba Hacer las otras canciones Así que Todo eso fue una visea A mí La verdad que En lo personal Se me ha hecho muy difícil Meterme en ese terreno Por una cuestión De que siempre fue Algo Que Que estaba clarísimo Que ocupaba él Que ocupaba corneta Entonces Inconscientemente Yo sentía que estaba Invadiendo su terreno Y no me animaba a escribir Tenía una sola canción Que había hecho Para el disco Oxígeno Que es el disco Anterior a Ciudad Oculta Que se llama Mezclas Raras Y la gente Por suerte La había recibido muy bien Que además fue El corte de difusión Y que sigue sonando Sí, sí Algo había ahí también Sí, nosotros Nos mandamos con eso Porque La verdad que No sé Me parece que Está bueno que el grupo Capte la esencia De las canciones de corneta Y vaya generando Cosas nuevas Creo que ahí Hay Un Como se dice Una cuestión También de Honestidad Y de dignidad En lo que uno hace No es la idea Ser un grupo tributo Con lo mayor de los respetos A cualquier banda tributo Pero no lo sentimos así Nosotros Porque pensamos que Hay que renovar El mensaje Que ha dejado corneta Y hay que hacer Cosas nuevas A partir de lo que Él ha dejado Y con el tiempo Inevitablemente Es así Porque por más canciones Que tengas en un cajón Se terminan Y el autor no está Hace Sus buenos años Así que Ahora está en nuestras manos En las manos De la gente De los que conformamos La banda hoy Y en este caso Recae a mí Esta cosa De tener la pluma Entre mis manos Para hacer las letras Que cuentan un poco Lo que está pasando ahora Y a la vez También se relacionan Con lo que Decían las canciones De mi viejo Así que En ese sentido Esto Un desafío Una experiencia Y también Está buenísimo Porque Encontrás otra forma De expresión Y otra forma De De vincularte Con Con el público ¿No? Antes De pronto Estaba haciendo los coros Haciendo los arreglos Cuando cantaba mi viejo Y él estaba haciendo las canciones Y ahora de pronto Con el tiempo Fui pasando A cantar A estar ahí al frente Con el micrófono Y de pronto También a escribir Así que Todo ese cambio Que se da también De una manera paulatina Muy respetuosa No solamente Respetuosa Para con el dolor De la gente Sino para con nuestro propio dolor Se ha dado Con un tiempo Que hace que Las cosas Se vayan dando Naturalmente Y a la vez También La gente Te va pidiendo ¿No? Que hagas cosas nuevas Te alienta Desde un primer momento Lo cual me llamó Mucho la atención Pero fue así Apenas Había fallecido Mi papá Cometa Ya la gente Estaba diciendo Bueno Ahora seguís vos Y venís vos Y bueno Por eso Cuatro o cinco meses después Hice la canción Mezclas raras Muy poco tiempo después Porque Era De alguna manera Muy fuerte La onda De la gente De que Te mandes vos Al frente Así que En ese sentido Ha pasado eso Que es algo que Sucede Hasta el momento ¿Qué le contás A la gente Que te pregunte Que no lo vio A tu viejo en escena O que lo conoce Por sus canciones Que quedaron Pero que no vio eso Que vimos Lo que tuvimos la suerte De verlos así En esas primeras Primeras apariciones ¿Qué les contás De lo que significaba Tu viejo En el escenario Este O para que sepan Y mirá Hay algunos videos Caseros Que filmaba mi tío Y terminaron De alguna manera En internet Que bueno La gente tiene Posibilidad de ver Así que Ahí se ve bastante Una personalidad Muy fuerte De la de Cornetto Y de hecho También Era una leyenda viviente Estando vivo Él La gente Solía cantar Cornetta rock and roll O tenía banderas Con la cara del tipo O remeras Y bueno Es algo que Con el tiempo Se ha dado Cada vez más En la gente Porque bueno Cobra una dimensión De mito Exacto Pero ese mito Ya existía Cuando él estaba vivo Lo cual era muy loco Y bueno Él tenía una actitud Muy particular Al respecto No tenía ningún Tipo de viaje Que tenga que ver Con el estrellato Ni el divismo Ni tampoco se la creía Y mantenía Una profesionalidad Muy sencilla De darse con la gente Lo más bien Lo cual también A mí Me ha marcado mucho ¿No? Esa humildad Que tenía el tipo Era impresionante Tenías un montón De gente Cantando sus canciones Cornetta rock and roll Y banderas Y remeras Con la cara del chabón Y él seguía Haciendo el mismo Hasta el último momento Más allá de sus locuras Que en realidad Las tenía Adelante De que la gente Lo conozca ¿No? Claro Así que Eso era independiente Del hecho De que se había generado Como un personaje Que era el Cornetta rock and roll Y él siempre tenía en claro eso Que era un personaje Que había inventado a la gente Le generaba Como una especie De cariño Le causaba gracia Pero también Sabía despegarse En su momento Y volver A lo que sería El calor De la familia Y los más allegados Si tuvieras que elegir Una cosa Para tu rol Que ocupaste De cantante De líder De la banda Como ejemplo Esto tengo que hacerlo Como lo hacía él ¿Qué sería? Y no ¿O qué es? Qué sé yo A mí me parece impresionante Lo que es La calidad Compositiva Que tiene En letra Y música Y me parece que Si bien No ha llegado A A la masividad En vida Porque No llegó A cantar nunca Para más de dos mil personas La calidad Que tenía Musical Y eso lo hablábamos Con él Y lo charlaba con él Y por suerte Se había podido decir En vida Estaba al nivel De los que él admiraba Y los que él admiraba No eran cualquiera ¿Quiénes eran? Eran Espineta Era Javier Martínez Posteriormente También se entrecruzaba Con la admiración Que yo tenía Por lo que hacía El Indio Con los pedondos O Sumo Con Luca Así que él también Era admirador de ellos Y de pronto Teníamos canciones Que desde mi punto de vista Y tratando de ser objetivo No creo que pueda hacerlo Porque es mi viejo Intentando ser objetivo Te podría decir Que está en ese mismo nivel Y de hecho Lo hablábamos con él Así que Es algo que yo admiro muchísimo Pero bueno Más allá de eso También Como te decía La humildad que tenía el chabón O sea Era una leyenda de viviente Y no se la creían un poco Y tenía Como muy bien plantado En su cabeza Los principios Y ciertos valores Que no se vendían Por nada ¿Y qué no? Porque te pregunté Lo que sí ¿Qué no? Y capaz No sé Capaz que Le costó mucho más A él por la vida que tuvo Hacerse cargo De que el grupo Estaba creciendo cada vez más Y ese tipo de cosas Pero bueno También es Muy entendible De hecho Nos complementábamos De ese lado Intentábamos hacer las cosas De una manera Más respetuosa Sería Hacia el público Y cada vez mejor Como para que Haya una vuelta De todo lo que la gente Estaba poniendo por nosotros Pero bueno A él le costaba Eso de que el grupo Empiece a crecer De esa manera Y bueno Esto mismo que hablábamos Que a él le podía llegar A causa gracia O ser simpático De que hayan hecho Un personaje con él También pesaba De alguna manera Porque de pronto Salía a la calle Y no tenías Un tipo invitándolo A tomar un vino Si no tenías 10 Y él Era como que Trataba de estar Con toda la gente Pero bueno Obviamente Eso terminaba De alguna manera Modificando su Su forma de vida Así que En ese sentido Vos sos más selectivo Aprendiste un poco eso Yo igual Siempre fui más tranquilo Ya es mi personalidad Pero más allá de eso Me gusta estar con la gente Y Si me invitan A tomar un vino A aceptar esa invitación Si es que puedo Pero siempre Trato de tener En vista Ese objetivo Que es Responder a La mayoría Que está haciendo Un esfuerzo Por ejemplo En este caso De salir del país Para vernos a Uruguay Entonces Por más de que Me estaban invitando A una sala Que fue así En Uruguay No podía estar Escabeando Hasta las 3 de la mañana Si al otro día Tenía que Dar un show Para un montón de gente Que venía de Argentina O por primera vez Para la gente Que estaba en Uruguay Entonces Esas cosas Capaz que yo Las observé Un poco en él Como para poder Tener en cuenta De que Bueno Que está bueno eso Ser respetuoso Con la gente Pero bueno No es una crítica Hacia él Sino que Simplemente Trato de Analizar Lo que yo Aprendí de él Que es un montón De cosas Y algunas cosas Que también Aprendí A no Caer en esos Como se llama No serían errores Pero bueno En esos deslices Que son Completamente humanos Muy entendibles De hecho No solamente Por él O sea Artistas Que uno también Como se dice Admira muchísimo Como hablábamos El caso de Luca O Tanguito Han caído En esos deslices Entonces no es algo Que sea cuestionable Pero yo soy más De la idea De tomar una postura De laburante De la música Y del rock Y de reconocer Al laburante Que viene Y que te paga la entrada Y que se mueve Para venir a verte Soy respetuoso de eso Hablando de eso Dentro de unos días Va a haber mucha gente Que va a ir a verlos En el Salón Rock Sur Estaba pensando Porque ya No es que presentan Un disco Hay una libertad Para armar un show De este tipo ¿Qué pensaron? En realidad Nosotros venimos Todavía seguimos Con lo que sería La gira oculta Que se extiende un poco Porque bueno Ya son dos años El disco Pero es lo que nosotros Estamos sintiendo Vibrando en este momento Y la gente Nos acompaña También es interesante El hecho Que vamos a compartir Escenario con Etiqueta Que es una banda amiga Y que son de Por ahí cerca de la zona No del lado Del riachuelo De la capital Que es Pompeya Sino del otro lado Del riachuelo Que es Lanús Y bueno Más precisamente Villa Jardín Así que Eso también está bueno Porque se va A reencontrar Un público De antes Con un público De ahora En cuanto a los Gardelitos Y bueno También se van a encontrar Los dos públicos El público de Etiqueta Y el nuestro Y bueno Van a saber convivir Muy bien Porque es una propuesta Muy copada La que tienen los muchachos Que también Es un grupo independiente Y que la viene peleando A Irlander Hace muchos años Así que En ese sentido Me parece que El marco contundente Es el barrio Es estar ahí en Pompeya Por primera vez Y compartir el escenario Con una etiqueta Me parece bárbaro Está buenísimo Que podamos hacer esto Con una entrada popular Y que se pueda pedir Un útil Escolar Junto con la entrada Que va A ser destinado A las fundaciones Distintas fundaciones Que existen En lo que es Los barrios Que bordean El riachuelo De parte de provincia En esa zona Como decíamos Villa Jardín O puede ser Fiorito O distintos barrios Que Budge Que están ahí Al toque Bordeando el riachuelo Y que Bueno Son fundaciones Que dan apoyo escolar Así que En este caso Está bueno eso Juntar útiles Que van a estar Destinados ahí a la zona Dejar una huella No solo musical ¿No? En la zona Donde uno toca Sí, sí De hecho También creo que Van a venir Muchos pibes Y pibas De esos barrios Y está bueno Que vengan a vernos Disfruten De una buena noche De rock Junto a Etiqueta Y a nosotros Y a la vez También estén colaborando Con algo que les vuelva Al barrio Que tiene que ver Con esto Con la educación Con poder Tener una posibilidad De salir adelante O hacer lo que uno quiera ¿No? Estar resignado A quedarte Ahí A donde el sistema Te quiere poner ¿No? Esa rebeldía Hay que analizarla De una manera inteligente Y tiene que ser siempre De la mano De la educación Y de la cultura Eli Que tengan mucha suerte En ese show Estaremos siempre Acompañándolos Muchas gracias Gracias por esta charla Y por venir No, gracias por el espacio Y gracias por acompañarnos En esta movida Que la verdad Que para nosotros Es muy importante Estar tocando Ahí en el barrio De hecho El piso 16 Que cantaba mi hijo También en América del Sur Es de ahí Del barrio Juan 23 Que es ahí Bajo Flores Y es a cuadras De donde vamos A estar tocando Así que para nosotros También es muy movilizante Estar tocando en el barrio Y agradecemos Muchísimamente Muchísimo también El hecho De que nos Estén acompañando ustedes ¿No? Que nos brinden Una difusión Que se hace tan necesaria Para nosotros Gracias, Eli